A mi Señor Y viviré, a su lado estaré, a su lado estaré, por la eternidad Alegría hay en mi vida, aunque hay tristeza, aunque hay dolor Mi corazón sigue cantando, esta alabanza de paz y de amor Ven mi hermana, unamos nuestra voz, cantemos un tal, esta canción Cristo Jesús, pronto si vienes, con Él estaremos, allá en su mansión Alegría hay en mi vida, aunque hay tristeza, aunque hay dolor Mi corazón sigue cantando, esta alabanza de paz y de amor